Y bien, hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica en la última semana en Colombia y tiene que ver con la conferencia internacional que organizó el gobierno de Gustavo Petro para apoyar el proceso político venezolano de limar asperezas entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y la oposición que tienen varias caras visibles, entre ellas el otrora autonombrado presidente Juan Guaidó. La idea de esta sesión es analizar los argumentos que presentó el mismo Gustavo Petro para apoyar este proceso político de modo que se mejoren las relaciones en el hermano país. Un saludo muy especial a las personas que se acaban de conectar a nuestro proyecto de Universidad Nómada. Bueno, entremos en materia. Vamos a analizar qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en esta conferencia y también qué lectura geopolítica se puede hacer al respecto. Así que pongan bastante atención a lo que dijo el primer mandatario de los colombianos. Vamos aquí a solucionar un tema técnico que tenemos y de una lo podemos hacer. Un tema aquí con el sonido. Un saludo para Carlos Arenas. Muy buenas noches. Gracias ahí por la sintonía. Y también para Santiago Jiménez Alarcón. Bueno, sí, apenas hace tres minutos que empezamos la transmisión, así que llegaste justo a tiempo. Bueno, ahora sí vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gustavo Petro en esta conferencia y vamos a analizarlo con el rigor que merece. Bueno, doy un saludo aquí muy especial al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Estrán, Gerard González. Nuestro jefe de despacho presidencial, Laura Camila Sarabi, al ministro de Relaciones Exteriores aquí presente, Álvaro Leiva Durán. Ministro de Relaciones Exteriores de los diferentes países que nos acompañan, embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, enlaces diplomáticos del más alto nivel y representantes de los organismos internacionales presentes en el día de hoy. Aquí hay delegaciones diplomáticas, un ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Capiero, que está por llegar. Se demoró su vuelo. Brasil, embajador Censur Luis Núñez Amorín, jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia. Embajadora Gisela María Figuereido, secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil para América Latina y el Caribe. Bolivia se hace presente con Rogerio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores. Chile, con Alberto Van Claveren Stok, ministro de Relaciones Exteriores. María Inés Ruz, es la embajadora de China en Colombia, aquí presente. México, que no vino Marcelo Ebrard, sino Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, Patricia Ruiz Anchondo, embajadora de México en Colombia. Por Honduras está el embajador Eduardo Enrique Reina García, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Barbados, está aquí con mi amor. Motley, primera ministra de Barbados, abogada. Eso está muy bonito aquí en español, decir, mía, amor. ¿Dónde estamos? Bueno. En San Vicente y las Granadinas, Conrad González, primer ministro, economista. Estados Unidos, se ha hecho presente con una delegación a través de Chris Dox, mi amigo, asesor presidencial especial para las Américas. Jonathan Feiner, consejero adjunto de Seguridad Nacional. Juan González, director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Mar Güell, subsecretario, asistente para Brasil. Cuanto que no notaba igual, no se nos cuenta. Bueno, esta primera parte tiene unos saludos protocolarios interesantes para analizar. Vemos que hay representación de aproximadamente 20 naciones. Y esto es bastante interesante porque esas 20 naciones son garantes de lo que sería un proceso de normalización de relaciones entre la oposición venezolana y el gobierno chavista de Nicolás Maduro. Un saludo para Erdi, también para Dimitri. Y por acá dice Carlos, sería bueno que anuncies tus en vivos durante el día. Con eso, YouTube nos envió un recordatorio y estamos más a la expectativa del programa. Bueno, no es necesario porque ustedes saben que siempre hay un en vivo. Sobre todo de lunes a jueves, porque los viernes si hacemos la clase presencial y montamos en diferido los videos. Los lunes también, pero a veces los lunes me animo a transmitir por la noche porque no estoy tan cansado y porque no es como el viernes, porque el viernes en las noches es muy difícil transmitir porque el tema de las fiestas en tanto que el tráfico de redes no es el mejor porque los viernes en la noche usualmente las personas están de fiesta o están en otro escenario, lo mismo que los sábados en la noche. Entonces, usualmente, los videos los hacemos casi siempre, de lunes a jueves, con algunas excepciones. Bueno, y todavía no sé cuál sería el próximo directo, pero sería el sábado. Vamos a hablar del tema de educación crítica, FECODE, gobierno de Petro, ese tema lo tenemos ahí pendiente para el sábado y también, indudablemente, el domingo vamos a hablar de otro tema importante, que es el conjunto de ministros que han llegado y qué perfiles tienen y qué tanto podrían aportar al cambio. Y el lunes, en el curso de Pensar la Historia, que esta vez va a ser virtual, vamos a analizar la historia de las luchas obreras en el mundo y en Colombia, con esto el primero de mayo. Así que esa sería la agenda para los próximos días. Ahora sí quiero que sigamos escuchando la conferencia del presidente Gustavo Petro en este proceso de mediación, entre comillas, entre lo que es Nicolás Maduro y lo que es la oposición al gobierno. Escuchemos lo que dijo Petro, para que lo analicemos con el rigor que merece. Romén Nadal, embajador de Francia en Venezuela. Indiway Maseko, es la embajadora de Sudáfrica, por parte de África, que también se hace aquí presente. Bueno, medios de comunicación aquí, nacionales e internacionales, y en general a todos los asistentes de esta conferencia internacional, por el compromiso de los valores democráticos, con la defensa, garantía y protección de los derechos humanos y la paz. Italia, está aquí también presente, a través de su embajador. No, en Italia, casi no nací allí, pero casi muero. Entonces, uno es de donde nace y de donde muere. Joseph Borrell, de la Unión Europea, el gran canciller de la Unión Europea, con el cual hemos hablado mucho de varios temas. Bien, esta conferencia pues tiene muchas expectativas. A veces cuando se generan grandes expectativas, grandes esperanzas, como decía el libro, la gran novela europea, a veces puede generar también grandes decepciones. Yo espero que no sea lo segundo, que sea lo primero y se vuelva realidad. Hay dos grandes procesos en esta esquina de América, del sur. El proceso de paz colombiano, el proceso político de diálogo en Venezuela. En cierta forma, ambos países dependemos de la suerte de ambos. Con algunos de ustedes visitamos la pieza aquí contigua, de esta casa histórica. Allí dormía Manuelita Sáenz con Bolívar. Como dice el poeta Eduardo Gaviano, eran días y noches de amor y de guerra. Por eso en esa misma habitación tuvo que pasar muchísima pasión, muchísimo placer, muy latinoamericano. Los amantes acostados en esa cama. Pensando en el nuevo día también. A Bolívar se le decía bailarín del nuevo día porque le gustaba mucho bailar. En cierta forma era atraído por el amor y la pasión que casi a todos nosotros en Latinoamérica nos atrae. Pero allí mismo lo intentaron matar. Se llama la conspiración septembrina. El libertador de cinco naciones, libertario, el mismo en sus ideas, guerrero como el que más llamante. Allí pudo encontrar su muerte, asesinado. Al final no se sabe si fue asesinado o no, pero por allí se escapó de esa ventana. Bueno, acá tengo, como ustedes saben, un gran desacuerdo con el presidente Gustavo Petro porque Bolívar no tiene nada de libertario ni de libertador. Bolívar era un genocida y dictador. Y es cierto que lo querían matar el 25 de septiembre de 1828 en lo que se conoció como la conspiración septembrina. Pero por eso lo iban a matar, porque era un dictador. Era un tipo sanguinario. Es cierto que ayudó a que cinco naciones se separaran de la corona española. Pero eso no significa que sea libertario o libertador. Simplemente entregó estas cinco naciones al imperio británico para que estas cinco naciones dependieran en un 82% del comercio británico. ¿Y por qué querían matar a Simón Bolívar? Porque estaban cansados. Se nombró presidente vitalicio en Bolivia, el país que inventó a su imagen y semejanza partiendo del Perú. En el mismo Perú se nombró dictador. Cerró el Congreso de Colombia porque no quisieron votar lo que él quería, que era unidad panamericana. Fracasó en el Congreso Anficiónico de Panamá. Fracasó en la Convención de Ocaña. Montó una dictadura en Colombia. No solamente porque cerró el Congreso, sino porque estaba matando a la gente arbitrariamente. Ya sabemos lo que pasó en la Navidad Negra en Pasto, en donde cruelmente asesinó a 500 pastusos simplemente porque no estaban de acuerdo con él. Y por eso llamar a Bolívar libertador libertario es un error. Pero yo entiendo que el presidente Gustavo Petro no conoce esta parte de la historia, ya no ha leído la historiografía pastusa. Y si en algún momento la vida me da la oportunidad de hablar de frente con el presidente Petro, le voy a regalar el libro de Sanyudo para que conozca la otra cara de Bolívar. O también sería interesante regalarle un libro de Pablo Victoria. ¿Por qué no? Un libro en donde Marx habla del dictador Bolívar. De pronto un libro de Lynch. Hay varios libros que muestran la cara oscura de Simón Bolívar que lamentablemente el presidente Gustavo Petro ignora. Un saludo muy especial para Viviana Cabrera. Qué rico verte por aquí. Un fuerte abrazo. Y Carlos dice que Petro admira mucho a Bolívar. Así es, lo admira en exceso, pero es bueno que también conozca la otra cara de la moneda. Que conozca por qué muchas personas no admiramos a Bolívar y no lo consideramos un referente. Pero yo entiendo que la idea de Petro es mostrar que desde la época de Bolívar había una hermandad con el pueblo venezolano. Pero para destacar eso, no hay que tapar los genocidios, las dictaduras, los excesos del dictador Simón Bolívar. Bueno, sigamos escuchando lo que dijo el presidente Gustavo Petro en esta conferencia. Se escapó hacia la libertad y su amor le ayudó a escapar. Es una historia que junta parte de los países que aquí se hacen presentes en un rito fundacional que es de amor y que es de guerra. Manuelita era de Ecuador, murió pobre allá en una playa después que Bolívar se fue. Bolívar era venezolano y este sitio es colombiano. ¿Quién hizo ser todo este territorio, Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, una sola nación? A veces algunos sentimos nostalgia de que no haya sido así. Porque sería una gran nación, poderosa, como la soñó Bolívar, con un pie en el Atlántico, en el Caribe, y otro pie en el Pacífico, con el canal de Panamá de por medio. Bueno, acá se nota que el presidente Gustavo Petro no es historiador, porque acá el presidente comete un gravísimo error que se llama la falacia contrafactual, que tiene que ver con especular de que hubiera pasado sí. Entonces, el presidente Petro está diciendo que si la Gran Colombia no se separa, sería una gran nación. No se sabe. Podría ser una nación peor. Podría ser una nación con más guerras civiles, más genocida, con más pobreza. Y otro error que comete el presidente Petro es decir que tendríamos el canal de Panamá. Algo que es difícil de creer precisamente porque el canal de Panamá fue un proyecto que patrocinaron los gringos. y ¿cómo sería ese proceso sin la separación de Panamá de Colombia? Tendría que haber un patrocinador. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en las guerras civiles? Entonces, cuando yo digo si esto hubiera pasado, esto otro también habría pasado. Eso es imposible de comprobar. no sabemos qué pasaría si la Gran Colombia no se hubiera desintegrado en 1830. Lo más sensato sería dejarlo informar. Pregunta como es que hubiera pasado, pero dejar la pregunta ahí sin responder. Porque no sabemos si la unión de estas naciones hubiese traído más prosperidad, más sangre, o si hubiese sido casi lo mismo. Porque la historia no se puede predecir, porque la historia es el estudio del pasado. No es la especulación del futuro con lo que creemos que hubiera pasado. Y ahí es donde el presidente Petro incurre en la falacia contrafactual. Ustedes saben que yo casi siempre estoy de acuerdo con Petro, pero miren que en temas históricos yo tengo grandes diferencias con el presidente de Colombia. Bueno, por aquí llegan dos comentarios más. Infante Macías Freddy Alejandro, un saludo. Me dice que si hago un video mostrando la otra cara de Bolívar. Ya he hecho un montón. Busqué una carpeta, una lista de reproducción que se llama Historia de Colombia. Ahí hay un montón de videos sobre la cara oscura de Bolívar. Y también en la carpeta que se llama Pensar la Historia hay varios videos sobre ese tema. En julio y agosto que ya se vuelva a empezar otra vez el curso y que nos devolvamos cronológicamente vuelva a hablar de eso otra vez ya desde otras fuentes. Pero mientras tanto les recomiendo que miren esas dos listas de reproducción en este canal de la Universidad Nómada Historia de Colombia y Pensar la Historia ahí van a encontrar varios videos sobre esta cara oscura de Simón Bolívar amigo infante y Carlos gracias ahí por promover el like eso ayuda a que el video sea más visible y más fácil recomendable por YouTube bueno escuchemos al presidente Petro que había que frenarlo aquí porque es una falacia contrafactual nadie tiene como demostrar que Colombia sería mejor siendo todavía la gran Colombia y tampoco tiene como mostrar lo contrario que Colombia sería peor o igual no sabemos bueno por aquí llega otro comentario de Carlos que dice creo que Petro pone la retórica en forma poética para fines de unión y cooperación de la reunión sí claro y yo entiendo lo que dice Carlos Arenas bueno hay dos Carlos Arenas y son diferentes qué curioso qué casualidad bueno sigamos escuchando al presidente Petro que está muy interesante para analizar este discurso con la riqueza de ser si hubieran estado juntas la mayor potencia de la biodiversidad del mundo bueno eso sí es verdad que si Colombia Venezuela Panamá Ecuador no se hubieran separado sí serían una potencia en biodiversidad eso sí no cambia o sea son cosas cosas que uno sí podría afirmar de manera contrafactual porque no dependen del factor humano sino que son cosas que dependen de la naturaleza por eso es que las ciencias de la naturaleza son predecibles o permiten predecir lo que no pasa con las ciencias humanas y sociales ahí sí estoy de acuerdo gran nación que hoy cruza sus diversos problemas cruza por sus ansiedades por sus búsquedas por un camino de todas maneras común y este salón entonces junto a donde Bolívar se entregó al amor y se escapó de la muerte bien puede servir de escenario energético para que podamos encontrar soluciones América Latina los latinoamericanos lo sabemos debe debe ser reconocido por quienes desde más lejos llegan aquí es la región más desigual del mundo quizás por un problema que tiene que ver con la política antidrogas la más violenta no hay guerras aquí realmente nuestros países con algunas excepciones en la historia han buscado convivir en paz nosotros no conocemos la historia guerrera de Europa no conocemos realmente de las grandes tiranías hemos nacido con la idea común de construir democracias democracia libertad han sido hitos conceptos comunes en todas las Américas democracia libertad y paz parte de nuestra historia tiene que ver con ese común destino con esas raíces comunes a pesar de que aquí han habido dictaduras destrucción de derechos humanos genocidios indudables es una región que se marca en una ambivalencia de la cual hay que escapar acá también estoy de acuerdo con Petro en que hemos tenido dictaduras incluyendo la dictadura de Simón Bolívar esa fue la parte que no compartí con Petro que Petro sí reconoce que hemos tenido dictaduras en nuestros países pero no reconoce la dictadura de Simón Bolívar pero el mensaje que da Petro es muy importante que es la hora de luchar por la democracia por la libertad y por la paz de nuestras naciones de nuestras naciones hermanas Ecuador Venezuela Panamá y Colombia que todas estas naciones cada vez sean menos violentas más democráticas y lo más importante más libres aquí estoy de acuerdo con el presidente Petro somos la sociedad más desigual del mundo toda América Latina unos más otros menos y eso ha hecho que unas fuerzas de izquierda libertarias una tensión política casi que insurgente haya aparecido en todo nuestro continente para buscar igualdad bueno acá Petro tiene un concepto muy interesante para debatir porque recuerden que él ahorita había usado el concepto de libertario para referirse a Simón Bolívar y yo no estuve de acuerdo con ese concepto que Simón Bolívar no era libertario ni libertador Simón Bolívar era genocida y dictador pero acá en este punto si estoy de acuerdo con Petro en que la izquierda debe ser libertaria porque si miramos la raíz de la izquierda es burguesa la izquierda se opuso a clero monarquía y aristocracia en la revolución francesa la primera izquierda fue burguesa la segunda izquierda fue marxista y la izquierda actual es una mezcla de ideologías en la izquierda actual hay partes que son progresistas partes que son marxistas partes que son anarquistas porque la izquierda es una forma política que se opone a las doctrinas que presuponen privilegios yo por eso he dicho que yo tengo elementos de izquierda porque yo me opongo al clero me opongo a que sigan usando la religión para enriquecerse para manipular para tener dominio y monopolio de la educación privada tanto de colegios como universidades nada más pienso en una universidad que se llama universidad pontificia bolivariana y yo le decía a mi hijo que esa universidad está llena de sangre porque pontificia toda la sangre del genocidio católico y bolivariana todo el genocidio de Simón Bolívar entonces es una universidad llena de sangre y son universidades que yo no respeto por su nombre porque es como que una universidad se llamara universidad hitlermusoniana también sería una universidad llena de sangre bueno por aquí han llegado unos comentarios ah ya Carlos Arenas es el mismo bueno interesante saber que no era otro yo ya estaba asustado con tanta casualidad pero bacano porque ahí me diste dos vistas solo una persona me dio dos vistas eso me ayuda mucho a crecer Álvaro Arango un saludo Álvaro dice que a Bolívar le tocó enfrentar un momento histórico crucial que desembocó en un movimiento independentista y actuó a su manera y yo no critico a Bolívar por haber sido guerrillero yo critico a Bolívar porque tanto en su etapa como guerrillero como en su etapa como gobernante fue sangriento fue arbitrario fue dictador cerró el congreso en Colombia dictador en el Perú presidente vitalicio en Bolivia arrogante entonces si uno se pone a mirar el expediente de Bolívar la Navidad Negra en Pasto Bolívar es muy comparable con Álvaro Uribe Vélez que a Álvaro Uribe Vélez también le tocó una etapa crucial pero eso no tapa la dictadura de Uribe los genocidios de Uribe entonces llamar a Bolívar libertario libertador y se pone a ver y casi ninguno es libertador ni los de la revolución francesa ni los de la revolución rusa ni los de la revolución china ni los de la revolución cubana ni los de la revolución sandinista casi todos los que hacen la revolución son igual de sanguinarios y de dictadores que los anteriores entonces realmente yo no defiendo de ninguna manera a un personaje tan nefasto como Simón Bolívar Carlos dice que ¿a qué personaje contemporáneo admiras? pero ¿por qué menciona otra vez a Bolívar? no entiendo la pregunta porque Bolívar no es contemporáneo ¿a quién se refiere? me está preguntando ¿a qué personaje admiro? realmente no entiendo la pregunta de Carlos me gustaría que me la repita bueno ahora sí terminemos de escuchar lo que dijo el presidente Petro en esta conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela para buscar mejorar relaciones entre el chavista Nicolás Maduro y la oposición guaidoniana y compañía esa ha sido su búsqueda ese ha sido su criterio de niños de niñas muchos latinoamericanos en esta y en pasadas generaciones han querido sacrificarse incluso por la lucha por la igualdad por la libertad por la democracia por un mejor vivir por un mundo mejor yo hago parte de esa corriente no estamos ocultando cartas debajo de la mesa ese ha sido nuestro destino igual que otras corrientes políticas han buscado detener esos cambios han sido más conservadoras han negado las perspectivas de América Latina desde otro lugar desde otra percepción indudablemente ser la sociedad más desigual socialmente del mundo arroja un pueblo pobre que quiere muchas aspiraciones tener derecho a la vida y a la dignidad y desde otras perspectivas grandes capitales que a veces no parecieran entender lo que pasa con esa pobrecía lo que pasa con esa desigualdad la pregunta es ¿podemos convivir? ¿o tenemos que guerrear? como hasta ahora ha sido y la propuesta que nosotros hemos intentado hacer es que podemos convivir totalmente de acuerdo con el presidente Gustavo Petro claro que podemos convivir es cuestión de crear nuevas ideas de saber compartir el conocimiento con nuevas generaciones las guerras son evitables como diría Gandhi el conflicto es inevitable pero las guerras son evitables y el conflicto siempre va a existir porque un conflicto no tiene que ser armado puede ser un conflicto por una diferencia de opinión un alegato un insulto es normal que los seres humanos tengamos momentos de rabia no existe el primer ser humano que nunca se enoje o al menos yo no lo conozco si usted conoce un ser humano que nunca se enoje por favor me lo presenta yo lo invito para que sea panelista en la universidad nómada y nos dé la clave pero los seres humanos siempre vamos a tener momentos emocionales vamos a tener momentos en donde definitivamente algo nos indigna y es normal porque de todos modos no siempre nos tiene que gustar todo o no siempre nos tiene que pasar todo como si fuera algo para alegrarnos hay gente que nos ofende y hay cosas que nos indignan había gente que decía que éramos fanáticos de Petro solamente porque criticábamos los falsos positivos de Uribe los escándalos del uribismo como las chuzadas del DAS la parapolítica el agroingreso robo seguro o las abudineadas de Iván Duque los bonos Carrasquilla pues había gente que decía que éramos fanáticos pero eso no es fanatismo es indignarse por algo que es terrible o por las muertes de lo que fue el paro del 2021 que mañana precisamente va a haber una movilización para quejarse de eso que pasó hace dos años en Colombia que empezó a pasar a partir del 28 de abril en el 2021 entonces la gente está indignada pero con justa razón porque el gobierno de Duque terminó siendo masacrador así como criticábamos ahorita a Simón Bolívar por sus excesos también hay que criticar al pasado gobierno de Iván Duque Márquez por sus excesos y el día que el gobierno de Petro tenga un exceso también hay que criticarlo y eso se llama pensamiento crítico eso se llama pensamiento libre y autónomo que cualquier gobierno que la cague es un gobierno que debe ser criticado y que lo que más le critico yo al uribista promedio que tolera todos los escándalos del uribismo es sólo por amor y por idolatría a Uribe Vélez no les importa la operación Orión no les importa los falsos positivos no les importa las masacres con criterio social o los buenos muertos en este canal todos los días me llegan cientos de comentarios la mayoría son comentarios constructivos bien argumentados pero entre tanto comentario que llega me han llegado insultos y ¿por qué les da rabia? porque uno les recuerda que la operación Orión existió uno les recuerda que los falsos positivos existieron y fueron responsabilidad del gobierno de Uribe uno les recuerda la parapolítica la yispolítica la ingreso robo seguro las masacres paramilitares que también existieron las masacres guerrilleras entonces les da rabia que uno les recuerde las cosas y lo que más risa me da que hay personas que creen que uno está en contra de Petro por ahí me llegó un insulto de alguien diciendo que yo estaba limpiando a Uribe cuando esa nunca ha sido mi intención o sea que hasta me tildaron de defender a Uribe y en un video en el que yo simplemente decía que Uribe controlaba tres poderes y medio es solo por eso yo no estaba mintiendo Uribe estaba a punto de controlar los cuatro poderes yo estaba criticando a Uribe y una persona creyó que yo estaba alabando a Uribe por controlar los tres poderes y medio entonces me dio mucha risa porque yo en el video fue muy claro en decir que Uribe controlaba el ejecutivo controlaba la mayoría de medios masivos sobre todo los tradicionales controlaba la mayoría del congreso y medias cortes y por eso existió la fraudulenta reelección de la yis política y aún así hubo alguien que me tildó de uribista y estar limpiando los delitos de Uribe entonces miren el fanatismo es una cosa muy loca y por eso acá estoy totalmente de acuerdo con el presidente Petro hay gente que no sabe convivir y por eso apóyalas convivir no mentiras y por eso nacen las guerras porque hay gente que no entiende que acá lo que uno está haciendo es criticar sin fanatismo y tratando de ver todas las caras de la moneda y acá cuando hemos tenido que criticar al gobierno de Petro lo hemos hecho bueno por aquí veo que han llegado varios comentarios y antes de continuar con la parte final del discurso de Petro los quiero contestar bueno Santiago dice ya que Colombia es el único país con guerrillas en América ¿crees que la paz total sí podrá ser posible en un país aún tan polarizado? excelente pregunta bueno es una pregunta futurista entonces voy a contestarla un poco fajardista y válgase la cuña la paz total es una apuesta por reducir la violencia pero la paz total no empieza ni termina con el gobierno de Petro que esas guerrillas tengan la oportunidad de encontrar otro camino como pasó con buena parte de militantes de las Farc y que también grupos al margen de la ley como bandas criminales o paramilitares también encuentren otra salida otra opción y Petro también habló del tema de la política antidrogas y todo eso y eso también me parece muy importante porque el gran combustible del conflicto armado colombiano es el narcotráfico y particularmente en este momento lo que llaman el microtráfico entonces la paz total no se va a lograr en un solo gobierno puede que ni en dos ni en tres pero si se va avanzando se va reduciendo la violencia el conflicto ya no se vuelve guerra y ahí es cuando la sociedad crece yo sí creo que la sociedad puede mejorar pero sabemos que la paz total es un sueño es un ideal que quizás nunca lo cumplamos pero que sí nos acerquemos un poco a él el Carlos dice ¿a qué personaje contemporáneo a la época de Bolívar admiro yo le admiro cositas a Santander pero Santander también participó en dos hechos lamentables en el fusilamiento de unos españoles que sobrevivieron a la batalla de Boyacá y también en el fusilamiento a algunos que trataron de matar a Santander cuando fue presidente entre 1832 y 1837 así que yo admiro a Santander pero también le critico cosas y fue Santander el que más cuestionó la dictadura de Bolívar pero aún así Santander también cometió muchos errores así que de la época de Bolívar saben que yo admiro a Manuelita porque Manuelita no tuvo la culpa de los genocidios de Bolívar y ella a su manera luchó por la libertad también admiro a Policarpa Salabarrieta al Sabio Caldas Antonio Nariño a Camilo Torres Tenorio esos son los que más admiro de esa época porque no eran genocidas y lucharon por una causa que era justa y no se excedieron como Bolívar lo que pasa es que Bolívar tiene un expediente criminal desde que era guerrillero Bolívar era muy sangriento desde que era guerrillero entonces admirar a Simón Bolívar es muy difícil y Santander tiene esos dos lunares yo me quedo más con otros personajes como esos que acabo de mencionar Oscar un cordial saludo que si creo que los países latinos debiendo tanto a las potencias o países de verdad como Alemania Francia entre otros podrán ser algún día libres y soberanos bueno yo no tengo el contacto de Gonzalo Guillén pero si sería interesante algún día hacer algo con él en vivo una entrevista esa pregunta también es a futuro y por eso solo puedo responderla diciendo que ojalá que sí ojalá que algún día los países latinoamericanos puedan crecer libres y sin perder la soberanía ante imperios como Francia como Inglaterra o sea el Reino Unido sigue siendo un imperio y de cierta manera Alemania no es un imperio pero depende mucho de Estados Unidos Alemania tiene muchas bases militares de Estados Unidos entonces yo pienso que estos países pueden crecer pero que la tienen muy difícil por esa herida colonial como diría Walter Mignolo bueno yo nunca he hablado con Gonzalo Guillén y si en algún momento se da la oportunidad sería maravilloso dice Carlos el fanatismo político en Colombia es un fenómeno aún muy marcado tanto de derechas como de izquierdas también personas que apoyan a Petro incapaces de cuestionar si claro el fanatismo político está en todas las orillas lo hemos visto en las redes sociales en las marchas y por eso hay que trabajar mucho las cartillas de la paz que aquí en la biblioteca de la Universidad Nómada tenemos dos cartillas de la paz que vamos a trabajar con rigor y que vamos a aportar nuestro granito de arena es difícil porque uno tiene que soportar también insultos comentarios inaportantes es difícil pero yo pienso que se puede lograr se puede lograr pero con mucha paciencia bueno Álvaro dice que todos los líderes tienen dos caras una buena y otra mala bueno el problema de Bolívar es que la cara mala de él es demasiado extrema por lo menos Santander tiene unos escándalos más pasables si uno mira Santander tiene dos lunares feos fusilar esta gente después de la batalla de Boyacá y fusilar a los que lo querían matar cuando fue presidente entre 1832 y 1837 pero Simón Bolívar tiene demasiadas cosas negras por eso yo comparo mucho a Simón Bolívar con Álvaro Uribe Vélez porque es mucho más lo negativo que lo positivo que tienen Carlos dice Alice Miller dice que el auge de Hitler fue exitoso porque muchas personas veían en él un padre igual que aquí en Colombia con Uribe la mano dura el castigo la admiración y no contradicción y por eso vuelvo otra vez a lo mismo Simón Bolívar también es un padre de la patria porque era un padre castigador como lo es Uribe y otra cosa muy nefasta de la politiquería en Colombia que hay mucho caudillismo y con Petro también existe ese peligro de que mucha gente lo está endiosando y lo quieren volver un caudillo cuando el mismo Petro no quiere volverse un caudillo Álvaro Uribe le encanta ser caudillo bueno vamos a seguir escuchando al presidente Petro en la parte final de su conferencia sobre el proceso político en Venezuela si miramos las cosas de manera diferente si nos podemos entender si se puede abrir un diálogo democrático si es posible confiar en unos y en otros y en unas y en otras de tal manera que podamos profundizar un proyecto democrático yo creo que el proyecto democrático en América Latina puede ser más profundo más rico más multicolor que los que se han podido producir en Europa y en los Estados Unidos si tuviéramos la capacidad de entendernos nosotros mismos a veces peleamos por orgullo quien quería matar a Bolívar en ese cuarto de amor quizás lo quería matar por orgullo bueno de nuevo difiero con el presidente Gustavo Petro no lo querían matar por orgullo lo querían matar porque era un dictador porque era un genocida porque hay masacrado del pueblo pastuso porque cerró el congreso porque era insoportable o sea no era por orgullo entonces miren que yo sigo teniendo muchas diferencias de interpretación con el presidente Petro respecto a Bolívar pero mira que en la mayoría de tesis que ha expuesto estoy de acuerdo con él y eso se trata de la democracia de que yo no voy a matar al presidente Petro porque opina diferente sobre Bolívar porque el presidente Petro tiene unas fuentes y yo tengo otras y yo no creo que el presidente Simón Bolívar en su momento lo fueran a matar por orgullo nada más Bolívar era un ser insoportable que había actuado de la peor manera y antes le tuvieron mucha paciencia o sea trataron de matarlo el 25 de septiembre de 1828 cuando ya había hecho méritos para que lo mataran desde 1822 o sea se lo aguantaron seis años de dictadura no eran muy disíneles los proyectos entre el posible victimario y la víctima en ese cuarto pero es que el victimario era Simón Bolívar o sea miren ustedes es como decir que Uribe es la víctima como trata de hacer el uribismo ahora no es que Uribe es la víctima no André Felipe Arias no se robó esos miles de millones esos 70 mil millones no es que es un perseguido político o sea André Felipe Arias es una víctima no ninguna víctima Simón Bolívar no era ninguna víctima hubieran dialogado mejor quizás hubieran entendido bueno ¿por qué Simón Bolívar no dialogó con el pueblo pastuso en 1822? ¿por qué los masacró? ¿por qué Simón Bolívar no aceptó que perdió en la convención de Ocaña en el congreso ficciónico de Panamá? ¿por qué no aceptó que el pueblo pastuso quería seguir perteneciendo a la corona española? ya hacértelo hermano el pueblo pastuso no quería entonces miren es curioso esto de la doble moral quizás nuestro destino hubiera sido diferente quizás no eran las pasiones y los egos del momento bueno aquí si Petro dice algo muy sensato él dice quizás eso es muy diferente a lo que dijo al principio de la conferencia exacto quizás Colombia unida con Venezuela con Ecuador y con Panamá sería una gran nación una gran potencia quizás o quizás no eso sí me parece sensato pero lo de ahorita no lo afirmó con el adverbio dubitativo sino que lo afirmó incurriendo en la falacia contrafactual en los años turbulentos de la construcción de nuestras repúblicas esos egos quizás hicieron una confusión de las cosas hasta tal punto que perdimos el futuro quizás simplemente hablando el acto simple que es específico de la humanidad y que es específico de la democracia a hablar dialogar hubiera podido construir un destino diferente para los años 70 lo dijo lo dije en mi discurso recién en la organización de los estados americanos allá en Washington una generación liberal muy de hombres poco de mujeres para aquella época en sociedades que han sido machistas y patriarcales trató de construir un convenio un pacto internacional años 69 70 71 72 del siglo pasado era el convenio que se denomina el pacto de las Américas la convención americana de derechos humanos derechos humanos vistos muy individualmente muy liberalmente muy dentro del concepto de la democracia representativa tradicional clásica se firmaron por todos los países de América Latina excepto Cuba que no fue invitada desde Alaska hasta la Patagonia los presidentes de aquel entonces pusieron su firma los congresos de la república volvieron leyes la convención americana y como como en nuestro caso hace parte de la constitución ahí se habla de los derechos políticos ahí se establece que los derechos políticos son derechos humanos ahí se establece que ningún derecho político puede ser quitado a ningún ciudadano o ciudadana sino por sentencia de juez penal ahí se establecen los derechos liberales en 1973 un año después esa convención americana de los derechos humanos fue hundida en sangre porque un general bombardeó un palacio presidencial y mató al presidente elegido por el pueblo el primer presidente socialista elegido democráticamente creo que en el mundo bueno acá hay una imprecisión en lo que dice Petro o sea realmente a Salvador Allende no lo mataron o sea él se suicidó pero es cierto que el golpe de estado de Pinochet lo indujo al suicidio entonces ahí sí difiero pues en esa interpretación pero no difiero en la intención que tiene Petro al recordar esta dictadura que fue patrocinada por Estados Unidos por la CIA que se inspiró en la dictadura de la escuela de las Américas Pinochet era un mercenario formado en esa escuela de las Américas en Panamá en los cuarentas y efectivamente como dice Petro el presidente Salvador Allende era democrático y fue presa víctima ese sí fue víctima de una publicidad negra en donde lo pintaban igualito a Fidel Castro y que supuestamente iba a acabar con la economía chilena y también recordamos la triste muerte del músico Víctor Jara que también hay una teoría conspirativa que es muy fuerte sobre la muerte de Pablo Neruda que las fuentes oficiales dicen que murió de manera natural mientras que las fuentes conspirativas dicen que a Pablo Neruda lo envenenaron porque él murió a los pocos días de empezar esta dictadura en Chile por la cual Augusto Pinochet no pagó un solo día de cárcel y si no fuera por el juez español Baltasar Garzón hubiese muerto sin pagar un día de cárcel porque Pinochet cometió el error de asesinar a un ciudadano español y con motivo de su visita a Londres a la reina Isabel el juez español Baltasar Garzón aprovechó y le encerró más de 600 días pero fue la única cárcel que pagó el dictador genocida Augusto Pinochet que entre otras cosas hay gente que lo sigue defendiendo así como en Colombia hay gente que defiende a Álvaro Uribe Vélez o a Pablo Escobar sin que pasara una revolución violenta una decisión popular que fue ahogada en la tortura en la desaparición en las bombas en el asesinato y se destruyó la convención americana a partir de ahí Uruguay un poco antes Argentina Chile Brasil un poco antes toda América Latina se fue llenando de dictadura Colombia también Venezuela también Colombia no hubo uniformados en la presidencia pero las mismas prácticas que se hicieron en Argentina y en Uruguay se reprodujeron en nuestro país era intentar extinguir la llama de unas fuerzas libertarias que proclamaban libertad a sangre y fuego los derechos liberales fueron conculcados a millones de personas simplemente porque esas millones de personas demandaban justicia social y libertad y al norte de esas dictaduras nos levantamos en armas a mí mucha gente en las calles de Bogotá y del país me dicen que usted fue guerrillero pues sí nos levantamos en armas contra la injusticia de joven yo vi morir a la mayoría de mis amigos compañeras hermosas que simplemente pensaban en un mundo mejor y cayeron en las trochas en las calles de Bogotá en los ataques en los allanamientos en la cárcel en la tortura en la desaparición los derechos liberales no existen el papel firmado por todos los presidentes y vuelto leyes por todos los congresos y edificados como base en el sistema interamericano de derechos humanos fue pura retórica el discurso hundidos por los tanques y los fusiles bueno acá hay un episodio que ya hemos analizado en la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías de la universidad nómada también en el espacio de política y medios de comunicación incluso en el curso de pensar la historia de por qué Gustavo Petro se volvió guerrillero algo que millones de colombianos no entienden como un guerrillero llegó a ser presidente y yo me gasto un curso completo explicando esto las guerrillas no nacieron porque hay que rico darle plomo a los soldados no las guerrillas nacieron porque hubo un frente nacional dictatorial una dictadura de Guillermo León Valencia el abuelo de la uribista Paloma Valencia un gobierno que con el plan lazo de John F. Kennedy y con estrategias macartistas empezó a matar a personas que simplemente estaban pidiendo un diálogo que habían escrito una carta al entonces presidente conservador Guillermo León Valencia y este nunca les respondió la carta los dejó en visto y lo que hizo fue enviarles el ejército colombiano con todo el rigor genocida del plan lazo y ahí nacen las FARC y también un pueblo que estaba cansado de la dictadura del frente nacional de esa herencia nefasta de la violencia bipartidista estaba cansada de que mataron al pueblo de hambre y esas mismas juventudes que vieron como le robaron la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla de como Misal Pastrana el padre de Andrés Pastrana montó otra dictadura gobernaban por decreto con estado de sitio lo que a partir del 91 se llamaría estado de conmoción interior mataban a todo el que pensaba diferente y por eso Gustavo Petro teniendo 18 años toma la decisión de ingresar a la guerrilla del M19 a la que perteneció poco más de 11 años y gracias a la cual también se dio a conocer participó en la Carta Magna en 1991 y también esa guerrilla fue la que le dio la oportunidad a Petro de ir escalando entonces fue congresista fue alcalde y luego presidente entonces Petro le debe eso de estar en el poder a verse alzado en armas porque eso fue lo que le dio visibilidad a Petro Petro se fue construyendo ante el pueblo como un líder que pelea contra las oligarquías primero peleó armado y luego con argumentos o con retórica como diría el mismo Petro pero no es una retórica entendida como mentira sino una retórica entendida como esa capacidad de convencer al pueblo de que esa oligarquía uribista y que quedaba de los partidos tradicionales había que bajarla del poder esa misma oligarquía que no quiere aprobar las reformas a la salud a las pensiones y al trabajo entre otras bueno por aquí veo que han llegado varios comentarios Carlos dice como creo que Maduro puede dar paso a unas elecciones abiertas no sé que tanta gente lo apoye y que será Maduro si la gente no vota será que se aferra al poder otra pregunta futuro me está preguntando muchas cosas que estoy que monto aquí mi oráculo yo pienso que Maduro debe dar un paso al costado o sea yo pienso que el chavismo debe acabarse en Venezuela y el uribismo en Colombia o sea tanto el chavismo como el uribismo ya están trasnochados ya pasaron de moda Maduro que viene con dignidad y que haga lo que haría un expresidente que opine desde lejitos que no se convierta en un expresidente fastidioso que empieza a perseguir testigos y a matarlos yo pienso que ya el chavismo cumplió un ciclo así como el uribismo lo cumplió en Colombia y ojalá que haya un proceso electoral en Venezuela que permita al pueblo elegir lo que el pueblo quiera y ojalá que no sea jamás el chavismo yo pienso que ya el chavismo es hora de que un paso al costado y ya son 10 años de presidencia de Maduro ya es suficiente dice Carlos hay un documental de Naomi Klein que se llama la doctrina del shock y habla de la intervención gringa en América y la caída de Allende uy excelente documental que bueno que lo recomendaste para que la gente lo tenga en cuenta y en algún momento lo podemos analizar cuando hablemos en pensar la historia que de hecho en la clase del lunes de más arriba vamos a hablar de el contexto de Turbay Ayala y de la relación con la guerra fría y las dictaduras del cono sur entonces vamos a hablar de cómo se relacionó Turbay Ayala con la dictadura de Augusto Pinochet de Videla en Argentina con la dictadura de Stroessner en Paraguay la dictadura uruguaya paraguaya y también la dictadura de la familia Somoza que la tumbó la dictadura sandinista gracias Carlos por la recomendación un saludo para no hora piñeros tu comentario llegó incompleto listo ahora sí escuchemos la parte final de la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que dio el presidente de Colombia Gustavo Petro y pasaron años hasta que desde 1998 empezó a resucitar lo que llamamos la primavera latinoamericana se acabaron las dictaduras fueron retrocediendo unas por sí mismas otras porque los pueblos decidieron y fueron apareciendo de nuevo los conceptos de la democracia y la libertad una búsqueda con equivocaciones indudablemente en uno y en otro país una explosividad del pueblo tratando de tomar en sus manos las decisiones han pasado 30 años y mal que bien se mantiene la idea democrática en nuestro continente un golpe aquí un golpe parlamentario allá otra derechas tratando de tumbar presidentes a través de los parlamentos y los presidentes son de izquierda izquierdas tratando de tumbar presidentes y los presidentes son de derecha una ruptura aún del sistema interamericano de derechos humanos que trata de recomponerse pero que aún no se sostiene la pregunta que yo me hago es América Latina volverá a los años 70 nuestra incapacidad de convivir en medio de la diferencia en la sociedad más desigual del mundo nos llevará de nuevo a las guerras nos llevará de nuevo a las dictaduras de nuevo tendremos que ver millones de personas exiliadas millones de personas torturadas desaparecidas sin ningún vestigio de derechos humanos o los podremos entender entre nosotros y nosotras para establecer alternancias políticas posibilidades de convivencia unos y otros manejando proyectos políticos diferentes en una comunidad de naciones que se vaya construyendo al cabo de los años de una manera cada vez más democrática más libertaria más pacífica la convención americana de los pueblos de los derechos humanos del 72 podrá ser enriquecida ahora hacia adelante con los derechos de cuarta generación los derechos de la mujer los derechos de la naturaleza los derechos sociales o retrocederemos al tiempo de las dictaduras Pedro en esta parte casi que conclusoria de su conferencia nos invita a hacernos una pregunta que parece dicotómica pero que es muy interesante y es volveremos a las dictaduras de los años 70 la dictadura de Pinochet en Chile de Videla en Argentina de Stroessner en Paraguay de Somoza en Nicaragua o seguiremos en esa transición democrática electoral en donde hay una guerra económica hay una guerra desinformativa hay una guerra propagandística porque si algo podemos decir de la guerra en el Donbass es que es una guerra propagandística una guerra en donde ambos lados mienten y por eso esta reflexión del presidente Petro quiero que la tengamos muy presente y me parece muy importante que Petro diga esto en una conferencia internacional en donde hay representantes de por lo menos 20 naciones así que esta parte diplomática de Petro me parece totalmente aplaudible más allá de las diferencias de opinión que tengo respecto a Simón Bolívar con él un saludo para Elizabeth Quiñones que dice lo siguiente tengo un compañero de trabajo en la Argentina y me dice que tiene mucha fe en lo que Petro está haciendo dice que Guaidó es un falso y vendido que él votará por la señora Machado Elizabeth que buen aporte yo tengo dos comentarios sobre lo que tú dices en primer lugar me parece muy bien que en Argentina estén viendo el progreso de Petro que no se van a dejar engañar por ese tal Agustín Laje que aquí hemos refutado sus falacias durante varios videos de Geopolítica y que bueno que el tal Agustín Laje no pudo venir a la Javeriana en estos días tendremos que dedicarle un video a las falacias de Agustín Laje que es un personaje que le encanta manipular mentir y lo segundo que bueno que mencionas el autonombrado y falso presidente Guaidó porque la historia nos está dando la razón de que ese farsante ya casi nadie le cree ni los gringos ni la oposición en Venezuela o sea ese Guaidó terminó siendo un payaso de circo barato pero payaso en el peor sentido de la palabra no en el sentido de esos grandes maestros de las artes escénicas en el sentido negativo que Guaidó terminó siendo un completo ridículo y valgase la falacia ad hominem contra el pobre Guaidó bueno un saludo para Jorge Elías Alfonso Mora que bueno hombre que mencionas la palabra suscriptores porque han llegado más de dos mil suscriptores en el último mes y medio más de dos mil recuerden que hace poquito habíamos llegado al número de la bestia seis mil seiscientos sesenta y seis y ya estamos cerquita de los ocho mil novecientos en este momento tenemos ocho mil ochocientos y pico estamos cerquita de los nueve mil y un poco más cerca de los diez mil para hacer un canal de bronce según las categorías de YouTube bueno y también el canal de Wilmer Alberto Zuleta López que ya tiene novecientos noventa así que faltan diez para llegar a la cifra de mil me encantaría que las personas que no están suscritas en el canal de respaldo de la universidad nómada se suscriban el canal se llama Wilmer Alberto Zuleta López que ahí tenemos tres videos que acá nos han censurado entonces me encantaría que se suscriban para que lleguemos a los mil ya somos novecientos noventa en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López Carlos dice que si creo que la mitad más uno se apoya a Maduro en este momento yo realmente no lo sé pero yo pienso que Maduro ha mejorado un poco porque la economía venezolana ha mejorado un poco y paradójicamente el conflicto en el Donbass ha favorecido la economía venezolana porque miren que Estados Unidos desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós ha bajado un poquito la prensa negativa contra Venezuela ha mermado un poco las sanciones a Cuba y a Venezuela porque se preocupa más por hacerle sanciones a Rusia entonces yo pienso que Maduro si tiene algo de respaldo pero no sé si todavía le alcance para ser mayoría y ojalá que se haga un proceso electoral transparente y con veiduría internacional y ojalá que el chavismo ya no más o sea que llegue un movimiento nuevo a Venezuela que no sea tampoco un movimiento como el de Guaidó que sea títere total de Estados Unidos como el de Duque en Colombia o sea que sea un movimiento que no sea ni chavista ni tampoco anti chavista al estilo de Guaidó Nora Piñeros a ver si llegó tu comentario dice Nora espacios como estos deberían ser más vistos muchas gracias por felicitar esta labor gracias por tus comentarios y efectivamente hemos crecido en un 500% en vistas en el último mes y medio hemos aumentado un 500% que es un crecimiento importante pero con la ayuda de ustedes compartiendo este video con sus contactos vamos a seguir creciendo todos los días y esperemos que esta dirección nacional de medios alternativos comunitarios y digitales se siga integrando para que sigamos creciendo porque después de que pasemos de los 10.000 suscriptores ya no es tan difícil crecer así que ya estamos pasando la etapa más dura que es esta etapa pre bronce la etapa opal la etapa opal que es desde mil suscriptores a 900 a 999 el que le rescato a Chávez bueno que tuvo los pantalones de enfrentarse con Estados Unidos pero eso mismo que le rescato es lo mismo que le critico porque Estados Unidos lo pudo joder también a él entonces es paradójico pero lo que más me gusta de Chávez es lo que menos me gusta de Chávez listo ahora si escuchemos la parte final de la conferencia de Petro en este tema de las reflexiones sobre el proceso político en Venezuela con 20 naciones al tiempo de la sala al tiempo de las guerras ese cuartico aquí decirlo lo que es de días de amor y de guerra podrá vaticinar hacia el futuro latinoamericano días de amor o días de guerra pero yo creo que parte del trabajo de hoy tiene que ver con definirlo con recomendar si vamos hacia el amor o vamos hacia la guerra si hay que usar las ventanas para escapar con la ayuda del amante o es mejor el encuentro entre los amantes a pesar de las diferencias la historia de América Latina en cierta forma están nuestras manos están manos de nuestros pueblos lo que acontece en Venezuela lo que acontece en Colombia lo que acontece en el Ecuador lo que acontece en varios países de América Latina lo que acontece en el Perú donde indígenas van cayendo en las calles muertos y asesinados lo que ha acontecido años atrás en Bolivia en Brasil en Honduras en Paraguay pueden marcar un camino que va hacia la guerra hacia la destrucción democrática o podemos reconstruir el camino de la paz y la democracia y profundizarlo este salón yo creo que lo que quiere sus energías históricas y la presencia de ustedes es que vayamos hacia la reconstrucción democrática de toda América Latina profunda hacia una sociedad más igualitaria y libre el sistema interamericano de derechos humanos es la propuesta colombiana es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en el año 2012 y que por ahí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia en México se han establecido procesos que centraban que avanzan que retroceden hacia unas garantías electorales y hacia un calendario electoral y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano aquí en estas calles lo hemos visto un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia huyendo del hambre huyendo de la miseria américa no puede ser un espacio de sanciones américa tiene que ser un espacio de libertades y américa tiene que ser un espacio de democracia en nuestros países y en el caso venezolano creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo establecer el programa así de las elecciones y sus garantías que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente que quiere sin presiones también el otro riel del levantamiento de las sanciones ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o si a la guerra y la confrontación y son los venezolanos nadie más los que tienen que decidir libremente su próximo futuro entrar al sistema interamericano de derechos humanos sería en mi opinión una gran conquista establecer un sistema un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo indudablemente sería una gran conquista y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sensiones también sería una gran conquista ojalá que al final la gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelva realidad que no sea un pueblo que se asuste por nada sino que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad sin que nadie fuera de su país los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política ni nadie dentro de su país los presione para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas así que ese trabajo de recomendaciones que aquí vamos a hacer ojalá sea de buen recibo tanto por la oposición como por su gobierno sobre todo por las poblaciones el pueblo venezolano la gente que quiere vivir en paz en democracia en libertad con muchos días de amor y ojalá sin ningún día de guerra gracias por haberlo escuchado mi hermano bueno ahí termina la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela dictada por el presidente de Colombia Gustavo Petro tengo dos comentarios sobre lo último que dijo el presidente Petro y estoy totalmente de acuerdo con él en la parte final en que es importante que en Latinoamérica se recupere la lucha total por la democracia por la paz por la libertad y que en este caso es importante que Venezuela ingrese otra vez al tema del 2012 que abandonó el 2012 que Venezuela vuelva a considerar su participación en los derechos humanos y por otro lado que se garantice que en Venezuela va a haber un proceso electoral transparente en donde se acepten los resultados sin manipulación y estas recomendaciones que hace Petro a Venezuela son muy importantes y fueron muy bien valoradas aplaudidas por representantes de 20 naciones que él los mencionó al principio de la conferencia y quienes llegaron tarde también lo pueden ver en este video y definitivamente no queremos volver a las dictaduras de los 70's y si queremos que todo se resuelva de la mejor manera posible bueno antes de pasar a las conclusiones por aquí veo que han llegado nuevos comentarios Lizalda23 muchas gracias por tu valoración por la sintonía y acá tratamos de ser ecuánimes miren que al principio de la conferencia tuve varios desacuerdos con Petro al final tuve acuerdos y eso se trata de la democracia deliberativa Carlos Arenas dice el gobierno anterior a Chávez hizo necesaria la existencia de una resistencia como el chavismo ¿crees que el tiempo se encargó de que el chavismo se torciera? qué buena pregunta Carlos miren Venezuela ha sido un país muy parecido a Colombia en algo en que un gobierno nefasto le da la oportunidad a que llegue otro gobierno nefasto y estos gobiernos previos al chavismo también fueron nefastos gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez unos gobiernos plutocráticos y Chávez sí ayudó un poquito al pueblo pero el mayor error de Petro de Chávez fue la mejor virtud del mismo Chávez como le dije ahora o sea meterse a nacionalizar cosas y pararse en la raya a Estados Unidos fue importante pero enemistarse con ellos fue peligroso y mire que hasta Maduro ha tenido que pagar las consecuencias de ese chavismo entonces respecto a la pregunta de Carlos efectivamente el chavismo llegó como forma de frenar los gobiernos prechavistas que lo hicieron muy mal es como cuando llegó Alberto Lleras con el Frente Nacional en 1958 a Colombia frenaron la dictadura de Rojas Pinilla que iba para el 62 iba a gobernar hasta el 62 y lo bajaron en el 57 y también cuando le roban las elecciones a Rojas Pinilla era para frenar la dictadura del Frente Nacional entonces tampoco la pudo frenar cuando Uribe llega a la presidencia en el 2002 era para frenar el fracaso de Andrés Pastrana y como las FARC se habían empoderado mucho más y luego si bien Santos ganó para mantener el uribismo por fortuna para la democracia colombiana Santos negoció con las FARC y esto redujo muertes y de cierta manera cuando ganó Santos la reelección nos quitó de encima haber tenido como presidente un nefasto como el señor Zuluaga y Duque lamentablemente le ganó a Petro pero hubo algo bueno en que Duque le ganara a Petro porque Petro no tenía nada en el congreso del 2018 al 2022 y de hecho en este actual congreso que va del 2022 al 2026 Petro tampoco tiene mucho pero si tiene mucho más que lo que tenía hace 4 o 5 años entonces a Petro en ese aspecto de gobernabilidad probablemente le hubiera ido muy mal digo probablemente para no caer la falacia contrafactual entonces lamentablemente a veces pasan cosas muy malas pero que traen cosas buenas y a veces pasan cosas buenas que traen cosas malas y eso se trata la vida y la democracia bueno dice R que si antes de Chávez era nefasta en índices pues en índices de pobreza era nefasta y también de concentración de los recursos naturales y no se puede negar que a Chávez al principio le fue bien a Chávez le empezó a ir mal cuando empezó a depender mucho del petróleo y por eso se dio la enfermedad holandesa y a Nicolás Maduro le pasó al revés al principio le fue muy mal sobre todo hasta el 2017 2018 le fue muy mal pero Maduro empezó a mejorar sobre todo después de la pandemia y especialmente después del 2022 cuando llega el conflicto en el Donbass porque le suavizan algunas sanciones entonces hay una cosa que comparto totalmente con Petro estas sanciones que Estados Unidos le impone a Cuba a Venezuela no afectan al gobierno de Cuba ni al gobierno de Venezuela afectan la población civil igual pasa con Rusia las sanciones que le hacen a Rusia no afectan a Putin afectan al pueblo ruso las pérdidas ucranianas no afectan a Kiev al jefe de Kiev no afectan a Zelensky afectan al pueblo ucraniano amigo R el pueblo siempre es el que paga las consecuencias de los gobiernos nefastos sean gobiernos nefastos como los chavistas gobiernos nefastos como los uribistas o gobiernos previos a estos nefastos bueno hemos llegado al momento de las conclusiones y yo antes de compartir las conclusiones quiero agradecerles a las personas que estuvieron en conexión desde que empezó el video a personas como Rosa Estupiñán a personas como Carlos Arenas como Lizalda 23 también personas como Nora Piñeros Jorge Elías Alfonso Mora Elizabeth Quiñones Oscar Moreno Álvaro Arango Infante Macías Freddy Alejandro Viviana Cabrera Dimitri Mora Erdi Santiago Jiménez Alarcón y a las personas que nos han visto en silencio porque gracias a las personas que estuvieron en línea el video tuvo un poquito más de impacto y también invitarles a que estén muy pendientes mañana del canal después de las 6 de la tarde porque voy a empezar a subir la clase presencial de pensamiento crítico y nuevas tecnologías una clase en la que vamos a desmantelar a los medios que ya están desmantelados pero vamos a profundizar más en ese proceso hablando de los dueños de los medios masivos y todos los intereses que defienden y cómo se relaciona eso con las reformas que puede no aprobarse como la reforma a la salud así que mañana tendremos una sanción una sesión para sancionar a estos medios bueno y y acá él dice que las sanciones simplemente son porque fidel castro nacionalizó empresas de eeuu y se comprometió en octubre de 59 en pagarlas y 166 empresas para ser más exactos a los 6 meses después aproximadamente expropió bueno y yo tampoco defiendo fidel castro pero el pueblo cubano ha sido la víctima de todo esto miren colonia de españa hasta 1898 colonia de eeuu hasta 1959 colonia soviética hasta 1991 y dependiente de chinos y de venezolanos a partir del 91 entonces es un país que lamentablemente no ha sido libre entonces claro yo critico la dictadura de fidel castro pero también critico las sanciones del imperialismo de eeuu y las más de 60 invasiones de eeuu yo critico ambas dictaduras y por eso fomento desde acá el pensamiento crítico porque aquí no vamos a defender a ninguna dictadura sea de extrema izquierda sea de extrema derecha o extremo centro pero acá no defendemos ninguna dictadura bueno ella dice que a las 20 aún está trabajando si es que igual la clase presencial se monta en videos de 26 minutos cada parte y aproximadamente subimos entre 5 y 6 partes así que todo mundo se las va a ver en diferido porque como es presencial no la transmitimos porque la conexión a wifi no es muy recomendable no es muy buena entonces queda con muy mala calidad si la transmitimos en vivo y en directo por eso la grabamos en partes de 26 minutos y la vamos subiendo por eso anota ustedes que los lunes y los viernes subimos como 5 o 6 videos en diferido pero es porque son clases presenciales y lo hacemos para que queden en hike definición para que queden con la mejor calidad para ustedes bueno y y el tema de las sanciones repito lo mismo o sea eso afecta es al pueblo cuando cuando estados unidos sanciona cualquier país estilo cuba venezuela el que paga las consecuencias es el pueblo así lo dice petro y estoy de acuerdo con él y no se trata de defender a estados unidos ni a los enemigos de estados unidos sino de defender al pueblo y el pueblo aguanta hambre si estados unidos llegara a sancionar a la colombia de petro el que va a chupar es el pueblo colombiano no petro y va a ser responsabilidad de ambos y eso es lo que no asume estados unidos que ellos también tienen responsabilidad en el hambre de venezuela en la hiperinflación de venezuela bueno yo tengo tres conclusiones para compartir con ustedes la primera definitivamente no estoy de acuerdo con la interpretación historiográfica que petro hace de simón bolívar porque a diferencia de petro no veo a bolívar como un libertador ni como un libertario sino como un genocida un dictador y ya he expuesto los argumentos en este espacio en el de pensar la historia y en el de pensamiento crítico segunda conclusión estoy de acuerdo con petro en que es importante evitar caer en las dictaduras de los años 70 y propender por una democracia una libertad y lo más importante una convivencia entre los países latinoamericanos siendo hermanos y sin sanciones de Estados Unidos y la última conclusión esperemos que en Venezuela el chavismo no vaya más yo sé que petro por diplomacia no lo puede decir pero yo sí lo digo no más chavismo en Venezuela así como en Colombia nos cansamos del uribismo en Venezuela ya es hora que se cansen del chavismo ya es hora que tengan una mejor alternativa que el autonombrado Guaidó ya es hora que tengan un régimen que les permita mejorar así como el uribismo se desgastó en Colombia el chavismo se desgastó en Venezuela así que no más chavismo que en Venezuela esa es mi última conclusión y como dice Rosa claro como siempre es el pueblo el que paga las consecuencias de esta dictadura bueno muchas gracias por haber compartido este rato recuerden suscribirse al canal de Wilmer Alberto Zuleta López canal de respaldo de la Universidad Nómada porque si en algún momento perdemos este canal pues por lo menos podemos recuperar algo de suscriptores y ahí también tenemos videos que han sido censurados así que se suscriben a Wilmer Alberto Zuleta López me pueden escribir también al número 319-584-0680 para que hagan parte de nuestros grupos de Whatsapp bueno he perdido un perfil de Facebook de la manera más tonta me dice Facebook que no puede entrar hasta que me instale una huevonada que para que no me roben la cuenta pero me mandan un código bueno me mandan un código y no sé cómo ingresar a mi perfil de Facebook más viejo pero todavía tengo un perfil de Facebook con Wilmer Alberto Zuleta López y también tengo la página oficial de la Universidad Nómada dos puntos educación superior gratuita para que me sigan ahí y vamos a a seguir en la lucha por una sociedad más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental les habló Wilmer Alberto Zuleta López docente universitario líder de este proyecto me encanta mucho haber compartido este rato con ustedes y mañana estén pendientes durante toda la noche de los videos que montaré del curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías que es un curso presencial gracias a Noora gracias a Elizabeth así es el pueblo es el que sufre las consecuencias de estos gobiernos nefastos bueno Rosa no importa mañana los videos quedan aquí montados usted los puede ver a la hora que usted quiera los puede ver a las 5 de la mañana 10 de la noche o sea es que mañana la clase no es en vivo la clase es presencial pero en diferido o sea damos la clase presencial hacemos videos de 26 minutos los montamos quedan en high definition en la noche los montamos y usted los pueden ver el sábado el domingo el lunes porque van a caray montados en nuestro canal de Universidad Nómada y en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López así que no se preocupen que igual mañana nadie se lo va a ver en vivo porque vamos a montar clases en partes de 26 minutos y son bodas en diferido así que no te preocupes Rosa bueno les deseo una feliz noche nos vemos mañana con más contenido y espero que descansen mucho y seguimos en contacto un abrazo muy fuerte y hasta pronto no te preocupes no te preocupes